¡Ajá! Me está vacilando, creo, este hermano. A ver, ¿cómo se llama usted? Me llamo David. Ah, David, vente para acá. David no es ahí, está. David, tú vas a ser mi traductor. Ya, listo. ¿Cuántos años tiene David? Yo, 21. Ya, yo quiero que le preguntes a tu papá qué tiempo tiene en esta peluquería. Ya, yo le voy a preguntar. Pero habla duro como hombre, peñaño. Gracias, gracias. No me agajas. Estoy trabajando. ¿Qué? ¿Cómo? Casi como 30 años. Casi como 30 años, ya han progresado. Tienen carro, tienen una buena casa. Gracias, ayer. Bueno, quiero que le pregunte si no hablar le impide trabajar o le molesta trabajar. A ver. Yo no entiendo mucho ese lenguaje, pero ahí trato de... ¿Ah? No le impide nada trabajar, que ese es el gusto de ella. Siempre ha querido trabajar en esto. Ah, siempre. Habla duro, peñaño. Habla duro. No. Como hombre. No, que siempre ha querido esto. Siempre ha querido esto. No le impide nada. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? El único nomás. ¿El único? El único nomás. Habla serio. Ah, ya. Voy a preguntarle a los clientes. A ver, aquí está un cliente. ¿Quiere fotógrafo? ¿Quiere fotógrafo? ¿Qué tal, ñaño? ¿Hace qué tiempo te cortas el pelo aquí? Unos diez años. Déjame ver. Ahí está la prueba. Más o menos. Aquí, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Hace qué tiempo te... ¿O te vienes a cortar el pelo? ¿Qué te vienes a hacer los rayitos? No. A cortarme el pelo no. Déjame ver. ¿Verdad? Ñaño, tienes que pintarte el pelo así como yo, ¿ves? Amarillo. Amiga. La pequeña Nunu. ¿Qué se viene a hacer usted? ¿A cortarse, a pintarse? ¿Quién? Yo vengo a hacerme los rayitos. Hacerme los rayitos. Y aquí, mi... El abogado. El abogado, ¿eh? ¿Qué es de Chuchu Raza? Ahí, de serio. Me gusta para el cabello. Ah, viene... Este es un cliente. Es una culebra. La culebra, ve acá, hermano. Y... Esta casa es de tu papá, ¿no? Claro. Ese carro que está allá afuera también. También. Vea. Esa incapacidad de hablar, a ellos no le ha... No ha sido un obstáculo para progresar. Han progresado. Sigan adelante, los dos cortan el pelo aquí. Y lo más bacán es que aquí no hay chisme. Aquí nadie viene a hablar de la vida ajena. Ni te dan cuentos, ni llevan cuentos, porque ellos no hablan. Aquí reina el silencio. Esa es mi zona, ¿eh? Venga, venga para acá. Este es mi pana. Este es mi pana. Estaba rigoncito como yo, ¿eh? Venga, para acá. Cóngale ahí. A ver. Su marido, un besito. A ver, un besito. Un besito. Un besito. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Hay ritmo, ¿eh? Aquí bailamos todo. Habla, no habla, pero baila así. ¿Ah? ¿Ah? Así la gente... ¿Quién está bailando el trigo? Así, así. Esa es la gente de mi zona, porque en mi zona siempre pasa algo. ¿Quién está bailando el trigo?